Era el primer desfile oficial de las hogueras y había ganas. El desfile del Nino marca el inicio de Les Fogueres 2023, un pasacalles plagado de color y donde no faltó la sátira y la reivindicación. Hasta el Hércules saltó al campo, en esta ocasión al de la fiesta, en una jornada que también en términos futbolísticos sirvió de calentamiento para estas hogueras que se prevén multitudinarias. Está la Rambla llena de gente, con un ambiente de fiesta tremendo, y cualquier persona que está pasando por aquí está disfrutando de todo lo que las hogueras les ofrece y bueno, pues encantadísimos. Disfruta del público, pero más si cabe de los fogueres y barraques que participaron. Este desfile tan divertido y el que también nos lo pasamos todos los que lo estamos viendo, pero sobre todo los que participan. Este desfile también tiene premio, que por segundo año consecutivo ha recaído en San Blay la Torreta, con el lema Torreta Natura, una llamada de atención para seguir cuidando el planeta, mientras que segundo premio ha sido para la Foguera Sagrada Familia, que ni muertos se pierden les fogueres, una puesta en escena que sirvió de reciclaje y ampliación del espectáculo que crearon para el certamen artístico. Y el pódium lo ha completado la hoguera Plaza del Mediterráneo, con Bosque Encantado, un trabajo de tres meses que ha culminado con un bronce que sabe a oro. Ahora ya sí se cuentan los días para vivir la Semana Grande de la ciudad de Alicante. La Semana Grande de la ciudad de Alicante